Desde que se reformó la Constitución siempre se ha distribuido el número de plurinominales de acuerdo al principio constitucional. Así fue cuando yo triunfé, bueno, en la pasada de elección de diputados. Así fue en el 2018, pero así fue también antes. ¿Y cómo lo van a cambiar ahora? Sólo que reformaran la Constitución. Ahora sí que, como dicen los abogados, que no nos obliguen a leerles el artículo. Gracias. 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 Gracias.